Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza de Nárea Flores. Vamos a ver un pequeño webinar, bueno, no tan pequeño, realmente un webinar extenso, de infraestructura open source, o sea, qué vamos a implementar nosotros con un enfoque en la ciberseguridad. Así que te invito a que veas este video, sígueme, no te vayas, ya empezamos. Ahora sí, vamos a empezar con este video y antes que nada, quiero recordarte que si te gusta el video o te gustan los videos que hemos venido compartiendo en la comunidad, suscríbete y dale me gusta, es gratis, los videos son completamente gratis, así que bueno, es una forma de agradecimiento. Recuerda que Sujixas es una empresa que te puede apoyar también la implementación de todos sus sistemas y por qué no administrar las infraestructuras tecnológicas de sus compañías, desde capa 1 hasta capa 3, no, mentira, hasta capa 8, por así decirlo. Sabemos que capa 8, para los que tenemos temas de soporte, ¿no? Así que bueno, ¿qué es la seguridad? Antes que nada, ¿qué es el open source? Algo muy superficial. Open source es software que nos permite utilizarlo sin necesidad de pagar un licenciamiento. Pare de contar hasta ahí. Si requiero soporte o requiero garantía, lo pago, por aparte, pero no me cobran la licencia. Ciberseguridad, ya vamos a enfocar esas soluciones open source para el cumplimiento normativo y las buenas prácticas de seguridad. O sea, vamos a dar soluciones que nos van a ayudar a cumplir normas, ¿vale? Normas como cuáles? ISO 27000, NITS y PSI DSS, bueno, etcétera. IPA, si no mal recuerdo, es la certificación de temas hospitalarios. Entonces son temas que uno, casi que todos están casi que alineadas, ¿vale? Es un video poco extenso, así que te invito realmente a que lo veas porque pues mucha información la que voy a compartir en este momento y también es muy importante para alinear a las empresas, ya sean latinoamericanas, donde sean, donde estés viendo, alinearlas con pequeñas acciones que en cualquier momento que nos digan, hey, vamos a certificarnos, no tengamos que estar corriendo y darle vuelta a la casa, darle vuelta a la empresa por hacer una implementación. Así que vamos a ver eso, ¿vale? Bueno, antes que nada, me quiero presentar para los que no me conozcan y estén llegando acá por primera vez. Mi nombre es Frank Arbeza Nara Flores, soy el CTO de la empresa SujicSAS. Soy tecnólogo en telecomunicaciones y sistemas con especialización en seguridad en redes. Llegué hasta octavo semestre en la ingeniería, realmente, pero bueno, es otra historia. Linux Foundation, fui como ingeniero Linux hasta el certificado en el 2017. La certificación duró dos años, dos años, un año, un año. Después de esa certificación, pasé como beta tester de los exámenes. También soy CCNA version 5 académico, soy CCNA version 4 en security. Conocimientos en aplicación norma técnica, o sea, a nivel técnico, de ISO 9001, ISO 27000, PSI DSS en buenas prácticas, NITS, etcétera. Instructor independiente de Linux, autor de libros de administradores de servidores GNU Linux, que tengo que actualizarlo, y más de 10 años de experiencia en soluciones de software libre. Bueno, es un pequeño resumen para pasar rápido. Importante y un disclaimer. Esta información que voy a suministrar en este preciso momento es una información general, genérica, que puede aplicar para muchas empresas, pero que requieren ser adaptadas de acuerdo a la particularidad de cada una. Así que, si tu empresa es de servicios, manufacturera, industrial, etcétera, antes de hacer una implementación, recuerda, realiza un análisis de las necesidades particulares de tu cliente interno y asimismo, posterior a esto, realizar las implementaciones correspondientes dentro de los tiempos que se definan para ello. ¿Vale? Es súper importante que lo tengas en cuenta. Bueno, vamos a empezar de pequeña empresa, o sea, vamos a empezar desde abajo, como una empresa que está arrancando. Esto va a aplicar y va a abarcar lo que más podamos a nivel empresarial. Empezamos con empresas unipersonales y microempresas de 1 a 10 empleados. Son empresas que trabajan desde la casa normalmente o desde cualquier lado y tienen una computadora portátil que se conecta a internet directamente o un computador escritorio que conecta al internet de la casa por cable y se conecta a internet para contar. Y acá lo más importante se radica en la cultura y en la sensibilización que yo tenga como usuario final. Es muy importante que tenga una cultura y que no descarga archivos de donde no debo descargarlo, no acceda a documentos que no debo abrir, no acceda a Pines, web que no debo utilizar. Y aquí es donde también viene buenas prácticas de utilizar un navegador para trabajo, digamos Chrome, un navegador para temas personales, Firefox y otro navegador para otras cosas. ¿Vale? Normalmente por mi parte siempre utilizo tres navegadores para lo mismo. Uno para empresa, otro para temas personales y otro por XYZ. ¿Listo? Ahora, pasando a los sistemas, o sea, pasando al lado técnico, nosotros utilizamos lo que es Elementarios y Linux Mint. En la descripción del video también vas a encontrar un enlace a Infraestructura OpenSource de forma general, hablando de forma general y también sobre soluciones o alternativas para las personas que vienen de Windows. o sea, un versus entre SoryOS y Linux Mint. Hago esas dos comparaciones. Internamente la empresa, hablando de su JIC, utilizamos Elementarios. ¿Por qué utilizamos Elementarios? La ventaja de Elementarios es que un sistema limpio, o sea, no viene con nada, absolutamente nada instalado. Entonces, me permite a mí instalar las herramientas que yo necesito. ¿Vale? Y es muy liviano y es moderno realmente y es productivo y me cumple la normativa estándar, o sea, es un estándar, es un numeral que hay, no recuerdo el numeral en ese preciso momento que dice pantallas y escritorios limpios. A nivel digital, la pantalla es que cuando tú accedes a tu escritorio no debes de tener íconos. El ícono que debe de tener de mis documentos, entre comillas, mis documentos y la papel de reciclaje en caso de. ¿Sí ves? Entonces, no más. Eso dice la norma, no puedes tener más nada. Si quieres cumplir, no tengas eso. Elementarios no me permite, a menos de que yo se lo active de forma predeterminada, no me permite guardar nada en el escritorio. Entonces, ya es una cultura que sea apropiada o que no guarda nada en el escritorio, sino que lo guarda en las carpetas y en los directorios donde deben de estar los documentos. ¿Vale? Entonces, Elementarios me permite ello. Adicional a eso, normalmente las personas que son unipersonales empiezan con computadoras normales de, voy a nombrarlo, Windows Home y lamentablemente esas plataformas o sistemas operativos no vienen con la capacidad de cifrado, encriptado, XYZ, como lo quieras llamar, de seguridad. Y cambiarlo por una licencia pro, pues de pronto a una empresa unipersonal no le queda muy fácil porque es un costo que en ese momento no está y prefieren piratearlo poniendo en riesgo la seguridad. Piratea en el software, o sea, el sistema operativo, piratea en el office, piratea en el antivirus, ¿no? Bueno, entonces, en Linux, pues la ventaja es que se reducen de forma significativa las infecciones, no tenemos que piratear nada, o sea, es totalmente legal utilizarlo, ejecución de script malicioso si es 100% legal. Entonces, por esa parte estamos que más que cumpliendo normativa legal en cuanto a licenciamiento, lo estamos cumpliendo normativa en cuanto a protección de datos, a reducir los riesgos de infecciones sin perder un lado la cultura, la buena cultura, las buenas prácticas de navegación y de archivos, bueno, etcétera, que eso se repite mucho y pues obviamente también nos da la posibilidad de cifrar el disco duro. Cuando tú estás haciendo la instalación de un elementario de un Linux Mint de cualquier distribución de un Linux al principio de la instalación te dicen hey, ¿vas a cifrar tu disco duro? Y uno le dice sí o no. Lo cifra, le crea una contraseña y cada vez que tú ingresas al computador, aparte de que la BIOS puede tener también contraseña para arrancar, o sea, otro capa de seguridad, la BIOS tiene contraseña, el disco duro tiene contraseña, entonces arranque contraseña, abrir para el disco duro, contraseña, es cansón, realmente es cansón, pero así lo manejamos nosotros, para hacer a la BIOS contraseña, después del arranque disco duro, contraseña, después del disco duro, si se tiene activo la contraseña, el descifrado de tu carpeta, a veces normalmente se descifra también con el login, o sea, ingresa con el login del usuario y ya se descifra toda la información de las personas, que es lo normal que pasa, o sea, yo ingreso mi login y ya se descifra, si una persona extrae ese disco duro y lo conecta a otra computadora, no va a poder sustraer la información que tiene ese disco duro o ese almacenamiento, cabe resaltar que no es imposible, pero no cualquier persona lo va a poder hacer, a excepción de que tú se sacas un disco duro de un computador Windows y lo instalaste en otro computador y ya tienes acceso a toda la información, ¿cuánto me costó quitarlo o montarlo? en Linux en Linux me tocaría desmontarlo, pasarlo por unas herramientas especializadas para intentar sacar la información de ese disco duro, entonces por eso apuntamos mucho a Linux. Pasamos ahora a un siguiente nivel, pequeñas empresas, ya tenemos un sistema operativo seguro, ya tenemos una buena cultura organizacional en cuanto a las buenas prácticas de seguridad y la información y ahora pasamos a un tema, una empresa un poco más grandecita en donde ya se involucra sistema de protección perimetral, un sistema de protección perimetral es aquello como una puerta de entrada o salida con un celador, ¿vale? para de contar, eso es lo que hace un sistema de protección perimetral, te permite salir a internet o te permite sacar ciertos elementos de la compañía, sí o no, de acuerdo a tu perfil, ¿el gerente puede sacar un televisor? claro, es el gerente, ¿un empleado puede sacar un televisor? no, algo así pasa a nivel digital, entonces, acá hay soluciones como PFSense y como Endian Community también están otras como PNSense, SmartWall, bueno, etcétera, pero esas son las que más recomendamos y Endian Community en particularidad y ahí ya como te das cuenta también cambia un poco el diseño de red, ya crecemos, ya tenemos solamente un internet y acá se agrega este equipito que está acá que es el Firewall, pues es una computadora convencional adaptada, nosotros hemos adaptado computadoras convencionales para empresas que funcionan con 300 empleados, ya para y para realicemos compra una torre o ve, compra una torre, compra un barbón para continuar con Endian o con PFSense o compra un Firewall ya robusto, un equipo enfocado a temas de seguridad, pues obviamente es una empresa mediana, ya tiene los recursos para hacerlo, pero una empresa pequeña todavía no tiene los recursos para comprar una licencia o un Firewall o un equipo barbón enfocado para ello, ahora, crecemos, implementamos Endian y implementamos PFSense y empezamos con las cumplimiento de otras normas, segregación y protección de redes, alineándonos a varios numerales de NITS, ISO 27000, IPS y DSS, ¿por qué? porque vamos a saber quién navega, cuándo navega, dónde navega, ¿vale? restringir el acceso a páginas externas no autorizadas, entonces ya empezamos a alinearnos a otras normas, mira que en ese preciso momento no estamos haciendo un checklist, no estamos haciendo que vamos a hacer esta norma y vamos a hacerlo, de forma intrínseca con lo que estamos implementando ya lo estamos cumpliendo, se lo envío mencionar acá también, generar estándares de configuraciones, como qué herramientas se instalan en las computadoras de los asesores o en la secretaria o el gerente o el técnico, documentos, son simples documentos, no te cuesta nada hacer un documento en 10, 20 minutos, descansón, sí, pero es importante documentar, ¿vale? entonces ya tenemos el estándar de configuración de las computadoras, que el software va a tener cada perfil y para de contar, es un documento que me lo van a pedir cuando van a hacer la certificación, por ahí le doy una mirada y listo, lo cumplí, no va a estar corriendo y acá ya es otro documento que soporta esto que estamos implementando acá, ¿tenemos control de acceso a redes? sí señor, tenemos segmentación de redes, sí, tenemos una red independiente para lo que es el wifi y una red independiente para lo que es la LAN, también, tenemos segregación, eso, entonces los que están en wifi que es un riesgo latente, entonces, si intentan acceder a la LAN donde de pronto puedan un servidor no van a poder hacerlo, en cambio, si estuviera acá directamente pegado a la LAN pues es un riesgo, ¿no? pero bueno, ahí vamos cumpliendo, Indian y PDFs me van a permitir cumplir normativa en restricción de acceso a la información tanto interna como externa restringiendo la navegación, estos sistemas tienen IDS, cumplimos unos lineamientos de las normas, tienen proxy, cumplimos, tienen bloqueo de navegación por IPs, etc., cumplimos, anti-spyware, cumplimos, mira que ya estamos empezando a alinearnos sin saberlo, solamente implementando ese tipo de cosas, sigamos creciendo nuestra empresa, ya pasamos una pequeña empresa, ya sea mediana, ya de 31 a 100 usuarios, son pequeñas a medianas empresas, ya empezamos a tocar medianas empresas, ya pasamos por la cultura, ya pasamos por la sensibilización, ya pasamos por el sistema de protección y ahora viene autenticación y compartición de archivos y acá es algo que empieza con los respaldos, el manejo de la información de las compañías se empieza a volver crítico en este punto, cuando estamos creciendo, como compartimos información pero no es tan crítico, ya cuando la empresa se vuelve una empresa un poco más grande, ya el manejo de la información de la compañía es más exigente, muchos siguen utilizando, no, utilicemos Google Drive, está bien, no está mal, efectivamente, utilicemos Mega, utilicemos OneDrive, utilicemos SharePoint, bueno, utilicemos las herramientas que tengamos en el mercado en el momento, pero eso aplicada solamente para acá, para las pequeñas empresas, ya para acá es distinto el escenario, vale, miremos que también el diagrama de red cambia un poco, ya tenemos un servidor, normalmente el servidor contable, muchas empresas siguen utilizando software contable, no en la nube, sino instalado en una computadora, no sé, pero lo siguen utilizando, así que tenemos que protegerlo, nuestra responsabilidad proteger esa cosa, ahora, compartición de archivos, porque digo que bueno, es que utilizamos el Drive, etcétera, mi empresa es grande, pero es que utiliza el Drive, ahí vienen también los temas de control, y cuáles son los temas de control, saber quién sacó, qué información, cuándo la sacó y a quién se lo compartió, que el administrador tenga acceso a ese Drive, que el administrador tenga acceso a la información de la persona, lamentablemente con Google Drive dependiendo del plan, normalmente las empresas de este tamaño no tienen acceso al plan mayor de Google que te da acceso corporativo, no, sino con un plan normalito, por así decirlo, porque la empresa busca reducir costos como siempre, en el área de tecnología y la seguridad de la información todavía no es algo, hasta ahora se está volviendo algo importante, entonces nuestra responsabilidad es decirles ahí, mire, tenemos al Fresco Community que te ha cumplido la normativa, en el sentido de que vamos a hacer trazabilidad, vamos a hacer oficinas virtuales, entre comillas oficinas virtuales, porque va a ser un intranet para cada una de las áreas, los que no conozcan al Fresco Community también tenemos un curso completamente gratuito al Fresco Community, Nest Cloud, entonces nosotros como administradores tenemos acceso a toda esa información, es que borraron un archivo, quiero saber quién lo borró, ahí nosotros vamos, recuperamos el archivo, lo borró tal persona, tal día, tal hora, de tal carpeta, ¿sí ven? quiero saber quién descargó ese archivo, quién visualizó ese archivo, quién modificó ese archivo, todo lo vamos a manejar allí, de una forma centralizada, sin necesidad de ahí le estar golpeando al usuario, venga, por favor, regalas acceso a tus credenciales, nuevamente, dependiendo del plan que se tenga, listo, en las soluciones de la nube, entonces ahí viene al fresco community, también viene Nest Cloud, que Nest Cloud ya es corporativa, o sea, ni el corporativo me refiero es que es una sola interfaz para todas las personas, al fresco podemos individualizar las áreas, eso en cuanto a compartición de archivos, y obviamente debemos de tener un sistema de respaldo, ¿vale? o sea, que estén respaldados, ¿vale? es súper importante, que si lo montamos en un servidor local, ¡hey! el servidor debe tener una UPS, dos discos en RAID, y que aparte de eso se haga un backup externo, y que aparte de eso se haga un backup en la nube, allá están los tres niveles de RAID, interno, en el computador allá afuerita en un discurso externo, y arriba, ¿listo? entonces mira que se vuelve un poco más complejo el tema, pero lo podemos cumplir con al fresco, lo podemos cumplir con Nest Cloud, bueno, y pues obviamente acceder a los sistemas informáticos, a las computadoras, ahí ya viene sistemas como Sentier, que nos permite integrar las computadoras tanto Linux como Windows a su directorio, y que cada persona tenga su usuario y contraseña para acceder, dentro de la normativa PSI, ISO 27000, te exigen que cada usuario debe estar autenticado y tener control de esos usuarios, entonces, nosotros con el Sentier vamos a tener un listado de todos los usuarios de la compañía, que el recurso humano me reportó que alguien se renunció o lo despidieron, listo, no hay problema, me llegó el reporte, me llegó el requerimiento, lo doy de baja, entonces mira que ya se están empezando como que a modelar un poco el tema del funcionamiento y los procedimientos de la compañía, nuevamente, documento, o sea, documento todo, el procedimiento de cómo me reportan una baja de usuario, el procedimiento de cómo me crean un usuario, descansó, sí, pero si no tienes documentado, tenlo por seguro que te vas a generar un dolor de cabeza hacia el futuro, es mejor tener todo documentado, ahora, también es súper importante tener en cuenta acá que ya debe de generar unos roles, ya debe de generar unas políticas de acceso, quién es el acceso a tal información, nuevamente, documentar, normalmente se utilizan prácticas como el revag, que es rol base de access control, o un control de acceso basado en roles, es una política, descarga, la búscala en internet, la descarga, la copia, pega, la traduce, la bueno, etcétera, y la metes en tu política de seguridad de información y después haces una matriz de perfiles de usuario, obviamente no te vas a poner a crear, este usuario tiene acceso a esto, no, grupos, por eso se llama rol base access control o control de acceso basado en roles, ok, los administradores tienen acceso a esta información, tienen acceso a estas páginas, tienen acceso a estos documentos, los agentes o las secretarias solamente tienen acceso a esto, ya si cada persona le da acceso a la secretaria a esa información, ya es diferente, vale, voy a tomar un poco de agua porque como te dije eso es algo extenso, es un buen ar extenso, así que te invito a que tengas un café ahí al lado mientras tanto que yo me tomo el agua, bueno, seguimos creciendo, ya en esas empresas también vamos a encontrar sistemas de PBX o de comunicación, están siendo reemplazadas por comunicaciones más sencillas como WhatsApp, Telegram, las llamas directamente a la línea de la persona, bueno, etcétera, pero hay que tenerlos presentes, vale, esa solución hay que tenerlos presentes porque ya empresas más grandes sí lo van a necesitar, Vital PBX me va a permitir también integrarme con un Syslog, Isabel también, Free PBX, bueno, todo eso ya me permite auditar a mí, Simbra, es un correo electrónico también, que también contiene chat empresarial, bueno, etcétera, pero solamente los coloco allí para que los tengas presentes, vale, para que los tengas presentes nada más, porque sí, ahondar en cada una de ellas, es otro tema, seguimos creciendo, medianas empresas, ya llegamos a las medianas empresas, ya pasamos por la cultura, la sensibilización, ya pasamos por el sistema de protección, ya pasamos por la autenticación, compartición de archivos, e inicia la redundancia y entramos en el territorio de los Isabel, ya el técnico no puede hacer esto, vale, porque ya está cargado de trabajo, ya el técnico que antes era todero, el que se movía, traía, llevaba, barría, llevaba el tinto, etcétera, ya no sirve, no significa que ya no sirve en el tema profesional, no, solamente que ya está cargado de trabajo, entonces, y llegar a este nivel a una empresa, ya se requiere una persona también dedicada a la infraestructura y reducir los tiempos de respuesta a las incidentes que se están presentando, vale, entonces, ya acá empezamos a ahondar en sistemas de gestión, vale, muchas empresas aún no los tienen, conozco empresas colombianas que son grandes con esta cantidad de usuarios y no tienen sistemas para gestionar incidentes, pero tienen esto, vale, entonces, son órdenes que uno empieza a generar a las empresas, bueno, ahora, inicia la redundancia, que me refiero con iniciar la redundancia, obviamente, ya son empresas que ya tienen dos enlaces de internet, acá tenemos un firewall, nuevamente un N, un PDFsense, pueden tener otra torre por acá de forma pasiva, o sea, en un momento a otro, solamente es conectarla, desconectar cables y conectar cables, ocasionalmente lo pueden tener así, otras veces ya tienen dos firewalls, normalmente, entonces, eso depende, como te digo nuevamente, depende de la empresa, en este momento solamente coloque uno, ya no tienen un solo servidor, sino que ya tienen más servidores, y a veces a nosotros los de tecnología nos exigen cumplir con qué, con la disponibilidad de la información, con la redundancia, ¿cierto? y del backup, ya empezamos, lo que veníamos anteriormente con backup, ya lo tenemos que estar aplicando acá, y a nosotros los eSans, realmente, administrar servidores individuales, ya sea por eDRAC, ya sea por ILO, bueno, las herramientas que tienen esos servidores empresariales, hablando de servidores empresariales, ya no es suficiente, ¿por qué? porque no son fáciles, debemos entonces optar por soluciones como Prosmos, o Zen Project, o uno utiliza VMware, la versión gratuita que nos da cuatro máquinas virtuales, está bien, no significa que está mal, cuatro máquinas virtuales, más que suficiente para una empresa de este tamaño, Prosmos, Zen Project, y empezamos a implementar o a tener los sistemas virtualizados, ¿por qué virtualizados? Imagínate que tienes un servidor contable, se dañó el servidor contable, ¿cuánto tiempo te demora recuperando? No sé, dos días, tres días, o sea, dos días, tres días sin facturar, o sin pagar nómina, no la piensa, ahora, si lo tenemos virtualizado y tenemos un backup del día anterior en otro servidor, se dañó el servidor principal de virtualización, donde están unas máquinas virtuales, ¿cuánto me demoro recuperando esa imagen de esa máquina virtual que se dañó, o de ese servidor? tres, tres, cuatro horas, por mucho, entonces, mira que los tiempos cambian, la disponibilidad cambia, y los pilares de la seguridad de la información, recuerden que hay uno que llama disponibilidad e integridad, aunque en ese momento es disponibilidad, ¿sí, esto de virtualizar nos va a ayudar mucho a nuestros lucisantes? dos, alguien dijo plan de continuidad de negocio o plan de recuperación de desastres, famoso también como PRD o DRP y PSN, bueno, entonces aquí ya empiezas a documentar, también, mira que todo es documentar, todo es documentar, todo es documentar, ¿es canzón? sí, pero mira que es un orden, ahora, ya tenemos plan de continuidad, ¿qué pasa si el servidor principal se cae está la máquina virtual de la página web o la PBX y también está el software contable, dentro de mi plan de continuidad cuando el técnico de turno esté en el turno, valga la redundancia, va y mira el documento, ah, ok, si se cae, hago esto, recupero la snapshot o recupero la máquina virtual que se encuentra en tal servidor el backup, ok, ingreso al servidor, restauro backup, vale contar, ya está nuevamente en producción, un nivel 1 lo hizo, excelente, entonces, mira que ya se aplica el plan de continuidad de negocio, bueno, el plan de recuperación de desastres es un poco más avanzado, pero ya se empieza a alinearse la empresa, ya se empieza a alinear, entonces ya uno empieza con la matriz vía o con las matrices de importancia de los servidores, entonces, la persona ya sabe, ok, se cayó tal servidor, pero es que la matriz me está diciendo que el más importante es el de contabilidad y yo estoy levantando el de la PBX, entonces, pero la matriz me está diciendo que primero el de contabilidad, entonces le hago caso a la matriz, miro la recuperación del de continuidad, miro el plan de continuidad, la matriz me dice que contabilidad, plan de continuidad lo miro, y listo, arrancamos primero con contabilidad, porque es el más importante, el de mayor importancia, mira que es unos documentos que uno dice, esos documentos no sirven para nada, pero sirven, realmente sirven, y pues mantenerlos actualizados, no es algo que vamos a tener ahí guardados, actualicen, por favor, actualicen la documentación, seguimos creciendo, ya es una empresa un poco más grande, más de 250 usuarios, y ya empiezan herramientas de gestión, otro sorbo, otra agüita para que usted tome el tinto, bueno, ya empiezan herramientas de gestión, ya no está en infraestructuras, ya se está volviendo una locura, ya mi Excel no me sirve, o mi ojo de cálculo con información, con contraseñas, y todo eso ya no me sirve más, las contraseñas no se guardan en un Excel jamás, utiliza equipas, utiliza equipas, utiliza equipas, si no tienes una herramienta como CISPAS, que es otra gestora de contraseña, o LASPAS, que te da una cuenta gratuita, pero siempre con empresas, cuentas empresariales, correos empresariales, nunca utiliza tu cuenta personal, o crea una cuenta genérica, arroba gmail.com, pero que sea soporteempresa arroba gmail.com, pero nunca utilices tu cuenta personal, ni siquiera la cuenta personal de la compañía, porque tú te llegas a ir y esa cuenta queda amarrada al correo electrónico personal, o profesional. Bueno, entonces, continuemos. Vienen herramientas de gestión, ya vienen que, ¿cómo nos colocan nosotros los incidentes? Las personas vienen y me golpean la puerta de la TTI desde un kilómetro de distancia para venirme a golpear, o me llaman a la línea telefónica y me mantienen reventada la línea telefónica. No, ya venimos con herramientas de gestión como GLPI, que ya de acuerdo al tamaño de la empresa se utiliza. Nosotros utilizamos Sujix Service para todo el tema de tickets, Hosticket también es otra herramienta, OTRS, bueno, hay muchos más, entonces ya son herramientas de gestión de tickets, que una persona envía un correo electrónico, ayúdeme con tal cosa, con cierta tipificación, yo lo valío, miro, miro los tiempos, ya hay una política de soporte definida y listo, gestiono, mis contraseñas donde van a estar, en el Kipas o en el Cispas, que es esta herramienta que vemos acá, ya empezamos a manejar otro tipo de herramientas, de gestor, de contraseñas, y este tipo de cosas, todo eso que estamos, que hemos pasado por acá, me permiten auditar, que es lo más importante, PSI, y eso me dicen, audita, quién accede, cuándo accede, qué hace, entonces ya esta herramienta me la van a permitir hacer, las contraseñas, quién copió la contraseña al router, quién gestionó el ticket de XYZ, ya sabemos, ya tenemos un control, mira aquí, lo estamos haciendo de manera intrínseca, estamos cumpliendo normativa, ¿vale? PHP IPAN es una herramienta que utilizamos para el tema de inventario y direccionamiento IP público y direccionamiento IP LAN, tenemos varias personas o varios clientes o una infraestructura demasiado grande que tiene muchas vilas o muchos elementos de la red, ahí lo administramos y sabemos qué dispositivos están conectados allí, entonces, de paso, mira que estamos haciendo un inventario de direcciones IP, ya estamos cumpliendo otra normativa, o sea, otro numeral, inventarios de activos de información, parte, con el PHP IPAN solamente por tener el inventario y direccionamiento IP. Obviamente, hay otras herramientas como Fusion Inventory, como OCS Inventory, como Open y App, Open no me acuerdo los nombres de la solución, bueno, etcétera, que nos van a permitir también hacer inventarios, o sea, mira que son otras herramientas que vamos a tener también para inventarios, no lo coloqué, pero OCS Inventory ya me permite gestionar inventarios de activos de información, el inventario de activos de información ¿dónde está? OCS Inventory, ahí yo le coloco también el tag, le coloco de importancia al elemento, le coloco el tag de disponible a una cantidad de cosas adicionales lo puedo manejar allí, todo sistematizado, ¿sí? Entonces, ya estamos empezando a cumplir. ¿Dónde le reportan los tickets? En GLP, en su Jigo, en host ticket o en el que sea. Bueno, ¿y ustedes cómo manejan las contraseñas? ¿Lo manejan en una hoja de cálculo? No, lo manejamos a través de CISPAS, ¿sí? Son temas que uno ya empieza a manejar, obviamente eso está protegido por temas adicionales, lo coloco el caso de nosotros, nosotros tenemos protegidos CISPAS con un Fargo, con un WAF por países, aparte de eso lo tiene protegido contra un, lo tiene protegido con doble factura de autenticación y aparte eso solamente se puede acceder a través de una VPN. Entonces, son temas que uno ya empieza a manejar, ¿no? Mesh Central es una solución que ustedes han visto o vieron un curso también que tenemos acá en el canal, es una solución que nos permite administrar computadoras remotas como si fuera un Anidex, pero también tiene la particularidad que nos permite administrar servidores. ¿Con un Anidex también puedo administrar servidores? Sí, ¿pero servidores Linux por consola? No sé. Bueno, entonces, Mesh Central ya nos permite administrar servidores Linux por consola sin interfaz gráfica y permite auditar las actividades que realicemos sobre esos servidores. En caso de que se presente alguna novedad tengamos la evidencia, todo en PSI, en ISO 27, en Nets, hablan mucho del tema de evidencias, que se tengan evidencias de las acciones. Entonces, con Mesh Central administrar todos los servidores a través de esa plataforma, vamos a tener grabaciones de qué fue lo que se hizo, qué fue lo que hizo el técnico, a qué horas que archivo transfirió y todo eso. Entonces, eso nos permite también nosotros restringir el acceso al puerto SSH. O sea, restringir, ya estamos restringiendo. Entonces, son temas que uno ya empieza a manejar. Con Mesh Central ya puedes empezar a administrar tus servidores completamente de forma remota desde donde estés. Bueno. Bueno. Ya pasamos por la herramienta de gestión. Ya no te preocupes que ya vamos a terminar. Otro poco de agua. Bueno, acá ya te hablaba de OSS Inventory, pero acá ya llegamos. Ya pasamos por las herramientas de gestión que son realmente súper importantes. Pero, también ahora empieza el monitoreo y el control. Mira que ya la empresa es grande, ya el diagrama no cambia, ya tiene varios en la sita de internet, ya tiene un MPLS, ya tiene unas VPN, bueno, etc. Ya cambia, ya tiene un 2, 3 firewalls funcionando, tiene varias bilamones, Ahora, monitoreo y control. Ya pasamos a otro nuevo sistema. Acá ya el monitoreo y control, ya pasamos con OSS Inventory, que se llama Inventarios, de Activos de Información, Activos Físicos de Información. Ya también tenemos Snipay Tech, que también es otro tema de Activos de Información o Inventarios, pero es completamente manual. Entonces, acá ya podemos meter temas mobiliarios, bla, 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 separamente y saca una cantidad de cosas, pero es completamente manual. Esto sirve más que todo cuando son empresas que no necesitan sistematizar los inventarios, por ejemplo, empresas de alquiler de computadores. Un ejemplo, yo no tengo por qué enviarle un computador alquilado a mi cliente con un software como OSS Inventory y no lo tengo que enviar. No es necesario porque hasta mi cliente lo llega y me lo elimina. Son temas que uno empieza a manejar y entonces yo no sé para qué me pongo a instalarle y entonces me dejó lo manejo manual. Empezamos a manejar sistemas de monitoreo como Pandora FMS que nos va a permitir a nosotros monitorear qué están pasando los recursos de los sistemas informáticos, switches, firewalls, routers, servidores linux, servidores windows, allí lo meto máquinas. Pero ya tenemos una herramienta que me permite una alerta cuando el 80% o el 90% del servidor XYZ y me envía un correo electrónico. El sistema Pandora inmediatamente lo está haciendo. Entonces, yo no tengo que estar regresando servidor por servidor. ¿Qué está haciendo ese servidor? ¿Qué capacidad tiene? si está bien en recursos o si le faltan recursos? No, Pandora me lo dice. También está Savits y Estanayus hacen exactamente lo mismo. Entonces, ya nosotros tenemos un dashboard en una pantalla grande y ahí tenemos todos los servidores y las alertas. Ah, ok, mire, el servidor YS que o sea memoria RAM. ¿Qué hacemos con ese servidor? No, pues se repara, se compra más memoria y se... Tenemos la evidencia para solicitarle a gerencia más recursos para meterle a ese servidor. Y si ese servidor se cae, ¿qué hacemos nosotros? Como tecnología, si ese servidor se cae vamos a dejar de atender a estos clientes o van a dejar de atender a esta herramienta que es crítica para tal operación y si esta operación no funciona con esto no pueden trabajar y van a tener días improductivos lo cual le corresponde a la compañía tanto monto de dinero. ¿Cuánto vale la inversión? No sé, mil dólares. ¿Cuánto me corresponde una hora en disponibilidad del servidor? Diez mil dólares. Invertamos los mil dólares. Si es, es netamente números. Eso ya le corresponde al director de tecnología. No te preocupes por eso, ya le corresponde al director de tecnología. También tenemos algo que solamente me permite monitorear enlaces, certificados SSL. Hace algún tiempo algún banco sufrió acá en Colombia, en Colombia, sufrió porque no renovaron el DNS o el certificado. Me acuerdo muy bien. con HIPTICUMA, con PHP Monitor podemos hacer eso. Que nos notifiquen cuando un dominio esté por vencerse con dos, tres meses de anticipación. Ey, este dominio se va a vencer. Solicitamos el presupuesto y lo compramos. No nos va a pasar nada de eso. Ey, ese certificado se va a vencer. Listo. Automáticamente se renueva. ¿Vale? O en su defecto se compra un certificado y se despliega. Entonces, eso lo mantenemos monitoreado con todos esos sistemas. Evitar. Acá en Colombia, tristemente, pasó un problema de envenenamiento de DNS con otro banco de la vivienda que por no cumplir ciertos parámetros de seguridad súper sencillos le suplantaron el servidor de DNS. O sea, se le sobrescribió en el servidor de DNS. Cosas que pasen. Entonces, mira que son temas de monitoreo, netamente de monitoreo. Y ahí lo hacemos con esos sistemas. Sigamos avanzando. Y llegamos con la parte de vigilancia. Ya acá entramos a un nuevo mundo. Ya entramos al mundo de los analistas de seguridad, a los expertos de seguridad. Todo lo que nosotros decimos acá, implementamos un servidor Linux con un sistema de auditoría, con monitoreo, aparte de eso, con restricciones en hardening a profundidad, hay una empresa, hay una entidad que llama SIS que te saca algunos documentos, te recomiendo. Es más, vamos a buscar inmediatamente, vamos a ver que me abra acá el navegador y me muestre cosas extrañas. vamos a ver si recuerdo la entidad. Y acá ellos te dan documentos técnicos para una cantidad de sistemas desde switches, routers, plataformas, sistemas operativos. Entonces, sí, security de acá, que lo vas a poder encontrar. Ellos te dan buenas prácticas de aseguramiento en sistemas geniolinos. en el grupo de telegram que está en la descripción de este video, únete, ahí compartí todos los documentos que yo tengo de SIS, actualizados hace un mes. Ellos lo mantienen actualizando, ¿vale? Entonces, ellos te dicen, hey, mira, para asegurar el Red Hat, cumple estas normas o haz estas prácticas. Obviamente, valida que no te afecte la operación, pero en lo posible, cúmplela, hazlas, asegúralo. Él te lo dice hasta cómo ejecutar el comando. Es más, voy a sacar un curso cuando tenga tiempo realmente, voy a ver si puedo sacar un curso al respecto cuando termine el DLPIC, que no puedo terminarlo, pero acá, mira, acá está la documentación, está pública, suscríbete, descarga y sale para protegerla, como decimos acá en Colombia. Bueno, ya viene un tema de vigilancia. Ese tema de vigilancia ya es un poco más complejo. ¿En qué sentido? Porque ya hay una persona especializada en el tema o por así decirlo, enfocada en esto. Ya empezamos a utilizar sistemas como OpenBase para mantener monitoreando adicionalmente con ataques internos trimestrales. No está más simples análisis de seguridad. No estamos haciendo un penteste. ¿Vale? Nosotros no podemos hacer arte y parte. Simple análisis de seguridad. Uy, mira, es que este OpenBase me detectó que tiene este puerto abierto con este servicio que no se necesita allí. Ok. Se lo descargo al sysadmin o al administrador de ese dispositivo y le descargo un ticket. Ay, mira que me arrojó esta vulnerabilidad. Ciérrala, por favor. Eso me lo dio OpenBase. El Wazoo. El Wazoo ya va en todos los sistemas. Es un agente. Es open source. que me permite manejar una especie de FIM o Power Integrate Monitor y que también me permite funcionar como IDS. ¿IDS? No, como HIDS o HOS. Bueno, no me acuerdo qué significa las IDS. Se me olvidó en ese preciso momento. Pero me permite que instalarse en las computadoras de las personas, saber cuántos intentos de contraseñas tuvieron, me lo reporta, envía un correo electrónico, me generó un ticket. Eso lo tenemos integrado nosotros. ¿Cuántos intentos hubieron? ¿Cuánta? Si está desactualizado, si le hace falta un parche de seguridad, si lo están atacando y me lo reporta. Tanto a computadoras de usuario final como a servidores, tanto Linux como Windows. Me lo reporta y es súper gráficamente. Gráficamente utiliza Kibana y por detrás utiliza Elasticsearch. Entonces, mira que ya pasa un tema un poco más profesional. Pero adicional a eso, también debemos de almacenar los logs. Mira que ya manejamos almacenamiento de logs. Los logs los almacenamos en Log Analyzer. Entonces, ahí todos los servidores, aparte que Guazú tiene sus logs a nivel de seguridad, con Log Analyzer tenemos el respaldo de los logs, de todo lo que pasa en la compañía. O sea, a nivel de red, a nivel de servidores, todo, pum, 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 van apuntando allá. Con el Guazú también podemos integrarlo, pero eso ya es dependiendo de la empresa, dependiendo de las necesidades. Algunas empresas no, solamente con Guazú, otras no necesitamos el Guazú y aparte el Log Analyzer. Entonces, todo eso, mira que todo eso lo va sumando carga a la red. ¿Vale? Entonces, ya acá viene el Nego Admin, que el Nego Admin ya le da prioridad al tráfico. Digamos ahí, no, es que veo que lo del tráfico de los logs se está superando los 10 megabits por segundo. En una red de 1 gigabits no afecta mucho, pero ya cuando son muchos ya empieza a afectar. ¿Vale? Entonces, ya empieza un tema de análisis de seguridad o vigilancia constantemente eso. Ya hay una persona con un sistema también de monitoreo en una pantalla mirando lo que está pasando. identifica fallas de seguridad antes de que un atacante las descubra y las explote. Ya después de que nosotros estamos seguros ya venimos, ey, golpeamos la puerta de gerencia, es que hizo 27 mil y PSM exigen un pentesting anual. ¿Cuánto te vale un pentesting anual? Eso depende de la empresa, normalmente puede costar arranca desde los 800 dólares en adelante por servidor o por dispositivo o por device. Entonces, ya de acuerdo a eso, ya tú tienes unas pautas definidas desde un inicio para cuando te hagan el pentesting no te la moten tanto. El pentester lo que va a hacer, ok, está seguro porque va a utilizar OpenBase y va a utilizar Nesos como análisis de vulnerabilidades también. Eso es lo primero que él va a hacer. ¿Vale? Ok, tienen esos puertos abiertos, no los encontramos, bla, bla, bla. Ok, en esos puertos abiertos ahora sí te voy a atacar. ¿Vale? Entonces, son temas que uno ya está preparado, ya está ciertamente asegurado para que el hacker blanco no nos venga a nosotros o cuando el reporte que le dé a gerencia no sea tan escandaloso y no tengamos tantas cosas que mitigar. Bueno, y eso es como que en resumidas palabras todo lo que podemos tener herramientas enfocadas en seguridad, mire que todos enfocamos como que a un cumplimiento normativo, pero bueno, llegamos al último punto, nuevamente agua, tómate un poquito de café, llevamos aproximadamente 40 minutos. Dudas, preguntas o inquietudes que tengas en el Telegram, ¿vale? En el chat de Telegram porque ya poco veo el canal de YouTube en cuanto a comentarios, pero sí en el canal de Telegram. Nuevamente, te invito a que sigas viendo este video. Si te gusta, suscríbete. Bueno, continuamos. Y el trabajo remoto. Acá hablamos mucho de la oficina y todo esto, pero y el trabajo remoto. Bueno, eso es otro mundo realmente que hay que tratar aparte, pero nosotros que recomendamos, Sujig es una empresa que trabaja 100% remoto, la gran mayoría de su planta de trabajo trabaja de forma remota, creería que el 50-60% de la planta, ya el resto, pues porque el cliente exige que estén en sitio, pero nosotros acceder a los sistemas de información lo realizamos, te voy a contar más o menos como lo hacemos con sistemas de protección en diferentes capas. Por ejemplo, para acceder a los sistemas de administración, principalmente Mesh Central, el CISPAS, bueno, etcétera, aparte de que están protegidos con CloudFerr a nivel de Firewall o WAF, también a nivel de la Cloud está protegido con un Firewall y aparte de eso, para poder acceder debe tener una VPN conectada que es Waterward. Hace algún tiempo saqué un video en Telegram, en Telegram está el video, en donde montamos un servidor Waterward en su momento para poder hacer esos túneles de forma segura. También está OpenVPN para ese tema de seguridad, o sea, conexiones a las plataformas críticas de la compañía que están en nuestra Cloud se hacen a través de las VPN. Después, para acceder a eso debe estar protegido con un Frontend que es CloudFlare y él nos pide un doble factor de autenticación y adicional a eso, CloudFlare también está con un WAF que nos permite restringir el acceso por país y adicional a eso también está el Firewall que está en nuestra Cloud que evita la conexión por otros países y que solamente permite los puertos autorizados. Adicional a eso, ya la computadora o cada uno de los servidores Linux que nosotros administramos o tenemos dentro de nuestra infraestructura también tienen un Firewall que solamente permite el acceso a los puertos autorizados y a las IPs autorizadas y a las VPNs autorizadas, etc. Entonces, lo más importante cuando manejamos el tema de teletrabajo es el tema de las VPNs y crear todas las conexiones. Eso es súper importante. No importa si estoy en el banco o si estoy... No, no importa. ¿Vas a conectarte a información de la compañía? Utiliza una VPN. ¿Vale? Porque normalmente las personas tienen la costumbre de que conectan el primer Wi-Fi que encuentran en la calle y no sabemos qué riesgo está asumiendo y la persona usar. Ya hay un término que hablan del Zero Thrust. O sea, que ya no confiamos en nada. Ya no se aplica la antigua infraestructura como la que tenemos acá que zona peligrosa, zona de confianza, zona de vigilancia, etc. Ya no se aplica casi esta terminología. Sino que para mí ya todo es inseguro. Para mí no puedo confiar en absolutamente nada ni en nadie. Entonces, nuestros sistemas, un ejemplo, colocando como ejemplo a su JIC. Nuestros sistemas, cuando están realizando alguna conexión desde otro país, inmediatamente ya lo están bloqueando. Me llega la notificación diciéndome, hey, esta persona está conectada desde este país que está pasando. Entonces, adicional a eso, como tiene doble factor de autenticación, tampoco es muy fácil de pronto de vulnerar. No digo que seamos 100% seguros. No hay nada 100% seguro. Entonces, por eso se habla que no podemos confiar en absolutamente nadie. No confiamos ni en el gerente realmente. Que el gerente se conectó en Singapur. Una persona, no es que el man trabaja por todo el mundo, pero es que nunca se había conectado desde Singapur. Y hace media hora estaba en Madrid. ¿Sí? Bueno, entonces no es de confianza. Ahí viene la palabra confío en ti, pero no en tus acciones. O sea, confío en ti como en persona, pero no en tus acciones en los sistemas. Pero bueno, como les menciono ahí, eso es otra, esa es la papa de otro costal. También como decimos acá en Colombia, no quiero hacer más extenso este video, este webinar. realmente espero que te haya servido o te haya hecho mucha utilidad. Recuerda que cualquier duda que tengas en el canal de Telegram, puedes escribirme sin ningún tipo de problema. Yo a veces respondo directamente, a veces la misma comunidad te puede ayudar. No se no olvidarte que te suscribas a nuestro canal y que cuentas en su G como un aliado para realizar implementaciones alineadas a las buenas prácticas de seguridad y por qué no, nuevamente, administrarlo. Bueno, no siendo más, me despido. espero que tengas un excelente día, semana, tarde, año o lo que sea. Hasta pronto.